Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de Overwatch con Pharah, ¿vale? Es un personaje que a mi pues me gusta bastante, tenemos un buen equipo para atacar, tanque, dos support, quizá a lo mejor dos support demasiado, pero bueno Y... y hasta pero es un... me gusta, me gusta, mira, pam, 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 los... los cohetes te hacen daño a ti mismo, ¿vale? Tengo que saberlo, vamos, 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 vamos No se, noto como más fluido, ¿no? el este, no sé, creo que la sensibilidad se me ha cambiado o algo, algo muy raro A lo mejor son putas paranoñas, paranoñas, paranoñas mías, vamos a intentar ir por aquí No, vamos a intentar, no, vamos a ir, si hay alguno por aquí Al menos para flanquear con... héroes de ataque A mi me gusta hacer eso, en plan de... de ir por los lados, excepto con soldado 76 Que es más... no sé, como... hay... en plan metralleta, ¿no? No sé, es una tontería mía, o sea, tampoco... tenéis por qué hacerme caso al 100%, ¿eh? Vamos, 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 vamos Uh, menudo cohetazo te he dado, ¿eh? Uh, por gilipollas, bueno, me he cargado a uno Me he cargado al... al este, al... al bastión Vamos, 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 vamos ¿Tienen? ¿Qué tienen? Vale Veo una torreta Joder Cruz cebollazo, manda Vale, vale, vale ¿Dónde vas, amigo? Vale, 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 vale Ojo, 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 vale, vale, está la merci, está la merci Me han pegado un cebollazo ¿Se la puedo petar? Está, coño Estoy por tirarme ahí Vamos ya, coño Vamos ya, joder ¡Vamos! Madre mía, ¿eh? Uh Uf, la merci, la merci ha hecho aquí... ¿Dónde vas? No sé, no sé, no sé dónde me llevan las hostias, tío, pero... Puto reaper Está por aquí, miga Está el reaper por aquí ¡Oh, hola, 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 hola! Madre mía, tengo ulti, ¿eh? ¡Uh! Bueno, ahí, 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 ahí El teletransportador Le he petado, le he petado, le he petado, le he petado ¡Uh! Madre mía, ¿eh? El puto reaper, ¿eh? Pero ha durado cero coma, el ulti ¡Ja, ja! Julio, justo para... Para... Para matarme, ¿eh? Me ha dado bien un balazo, estaba tocadísimo Vamos, 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 vamos Tengo ulti, ¿eh? Lo que pasa es que están mis compis Que no están Esta perra, si te he visto Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Tengo ulti Vale El tanque debería estar aquí con nosotros Te he escuchado, cabronazo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hijo de puta! El tanque, tú Va por mí, directo, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de puta! Venga, aquí tengo ulti y está calentito En principio no lo hemos marcado, que lo flipas, ¿eh? Tengo aquí mucha ulti Vale, nos hemos cargado uno Cago en la puta Vale, vale, está Mercy Vale, vale, vale Ojito, ¿eh? Sí, hombre ¡Qué buena ulti! ¡Vamos! Te he visto, perra Vale, vale, vale Punto de control ¡Ay! Se puede recargar ¡Vamos! Give me mercy Buena esa Vale, vale Tengo daño, tengo daño ¡Uh! ¡Mada, mada, mada, mada! ¡Mada! ¡Tú en el puto aire! No pasa nada, no pasa nada Tenemos ulti, ¿eh? Esto es difícil entrar, ¿eh? Esto es difícil entrar Me tiene mucho rencor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué mal, qué mal, tío! Por tirar ahí la puta ulti Con la Widowmaker Vale, 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 vale ¡No, tío! ¡No, qué mal! Ya empezamos a manquear Me ha resucitado la puta Mercy Puta mierda Es que tenía que tirar el ulti A ver si podía matarme a alguien Venga, 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 venga Tenemos que ganar esto, ¿eh? Vamos a intentar ir por aquí Si rascamos algo Un poquito ¡Joder! No habré dejado nada, tío Si la veía Estaba ahí A ochenta y pico Vamos, 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 tío Ya empieza a manquear Uf Con lo bien que hemos empezado Vamos, coño Madre mía Me ha gustado Hostia, chaval Bueno, por lo menos Les he Parado un poco Vale, vale Tengo Mercy detrás Mercy es buena, ¿eh? ¿Están echando para atrás? ¿Dónde coño está? Vamos Vamos Por lo menos le peto el escudo Vámonos, vámonos, vámonos Le hemos matado Está muerto Hijo de puta Hijo de puta Es que aquí es difícil Es que aquí es difícil entrar, ¿eh? Muy difícil Muy, muy, muy difícil Vamos a intentar Otras tácticas Vamos Hija de puta Pero nos hemos cargado ahí A un par, por lo menos La justicia llueve del cielo Vamos, vamos, vamos Están todos Así que eso ha sido worth total Vamos a cubrir por aquí Esa perra está ahí, tío Vamos a cubrir esa zona Porque está ahí la puta perra Por lo menos que vayan Que se adentren aquí Me he metido donde no me llaman Me he metido donde no me llaman Me cago en la puta Está ahí No, está ahí imposible Pero vamos, ¿eh? Ah, derrota Qué mierda, tío Lo han hecho muy bien ellos, ¿eh? Mira, mira el piratilla Qué bueno ¿Este perro? Venga, si hemos tenido una jugada Que lo flipas, tío Que lo flipas Lo hemos hecho de puta madre, ¿eh? Vamos a venir aquí y ulti De tres De cuatro Ah, sí Eso es cuando estaba yo El que había ido a Justo a resucitar Madre mía Eso se lo ha marcado O sea Esta que lo ha Lo ha hecho de puta madre Venga, vamos al siguiente Con Farita A ver A ver qué tal Y tenemos cajitas, ¿eh? Para abrir Tenemos cuatro, creo Ojo, eh Mira, chaval O sea, no está nada mal, ¿eh? Más medallitas no pueden ser Lo hemos marcado muchísimo Que no siempre se gana, ¿eh? Hay veces que se pierde Como todo Como todo Ya vamos, vamos, vamos Llevamos muy poquito de vídeo Ahora Defensa También no vale para defensa Ah, Nepal, vale Pues otro A ver si esto lo Este lo ganamos Otra vez con Farah Pero eso es un vídeo larguito, ¿eh? Cece Perdón Perdón, que me casi me Me muero De la tos Que me acaba de dar Tengo que cerrar el micro Vamos, vamos, vamos A un support Y un tanque Está, está claro O sea, es la comp Support Tanque O tanque support Me da igual La verdad es que me he dado cuenta Que la E la uso poco Con esta La había de usar más Vale, vale Mira, tenemos Zenyatta Nice A ver, le pongo a la marca 1 Y le deleteemos Con un cohete Mira, mira, mira Esta es la skin Con la pre-alfa O sea, con la pre-alfa, sí Con la pre-compra Hay un lucio aquí Me encanta en estos mapas lucio Porque es que te Te lleva a los A los sitios En cero como Bien Noiser, bien Muy job Y el bastión aquí Está bien Si tienes el sitio Pillado, claro Pero Ah, mira, mira Bien, bien, bien Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, papi Tenemos de todo Estaba ahí un hijo puta Uh Vámonos, vámonos A pillar Uh, que no, que no, que no Que no, que no, que no Por aquí no, por aquí no Por aquí no, por aquí no Por aquí no Gilipollas soy Me meto Donde no me llaman Vaya tela, mira, mira Encima ese A máximos rangos Vamos, eh, gente Tenemos que ganar Esta, por Dios Venga, un par de rondas Como sean tres Hace muy largo Vamos, vamos, vamos Sal, sal, sal Cabralazo Hija de puta Ay, si me he matado yo solo Hay que ser gilipollas Mira, mira, mira Me he matado yo solo Hay que ser subnormal Tenemos No tenemos support ya Tenemos a Mei Muy bien Uy, up Uy, up Y el bastión que no cambia Dice Y no me jodáis Vamos a ir por aquí Nosotros que podemos Vale Vale Uno por uno Hijo de puta Ha dado de coñisima, eh De coñisima Vamos, vamos, vamos Voy, voy, voy Voy al objetivo Voy al objetivo, bro Bien, 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 bien Lo hemos pillado Joder Soy el que más daño tiene Y con ochocientos y pico Nada más Vale Pues nada Pues nada Hala Venga, va Que esa ronda la ganamos Vamos, vamos, vamos Gente, vamos Coño Hay un poquito de support No vendría mal, coño Yo no voy a supportear Es que, bueno Da igual Es la puta beta Y ya está, ¿sabes? No hay que rayarse más Porque es eso, ¿sabes? La gente también es normal Que no quiera coger siempre support Yo tampoco, ¿sabes? Lo podría coger ahora mismo Y un Lucio Y estaría genial En este mapa Vamos, 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 vamos Otra farita Vamos a intentar flanquear ¡Jo! Toma Toma, boquita Hijo de puta Hijo de puta, ¿eh? Casi, casi me los hago, chaval Casi me los hago He regresado Vamos, 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 vamos Atacan nuestro punto Es hora de expulsar a estos huéspedes indeseados Vamos por este lado Que nos ha servido Hay que detenarlos Han pillado ellos Me cago en la puta Uy, pues que me he dado Que me he dado Que me he dado Vamos Hija de puta, chaval Qué cacho de perra Lo hace bien, ¿eh? Porque se pega a mí Me ha quedado nada, chaval A nada Voy, 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 voy Ulti, 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 ulti Ulti No, no he dado a nadie Vale, vaya tela Vaya tela de ulti Tío, que me ha salido la puta Partida Del principio Vaya tela Vuelvo a la acción Vamos a curarnos Está jodidísimo este Vaya tela Pues nada Pues nada Chicos Un poquito de farita La ulti La ultima partida No ha sido Lo mejor Hay que reconocerlo Pero bueno La primera Ha estado muy bien Así que mira El pringado este Con una ulti ¿Ya está? Pobre Pues nada Chicos Espero que Que os haya molado Y ya sabéis Si os ha gustado Darle like Suscribiros Para no perder Ningún otro episodio más Y nos vemos en el siguiente Chao chicos